Hola, muchas gracias por estar en sintonía de Onda UNED y esta es una transmisión más de el mundo que soñamos, el mundo que soñamos en medio de esta crisis en la que estamos viviendo del COVID-19, cuando todo está cambiando, cuando todo está variando, cuando todos los paradigmas de cómo se hacían las cosas se están derribando y es justo esa reflexión la que queremos hacer hoy desde Onda UNED y la que estamos haciendo de lunes a viernes, con excepción de los miércoles a las 11 de la mañana, para que nos sigan sintonizando y es hoy un gusto para nosotros conversar con la doctora Lizeth Brenes Bonilla, de quien les va a estar comentando también nuestra productora Catalina Montenegro, que se encuentra con nosotros a la distancia todos y todas, porque tenemos que seguir las pautas del Ministerio de Salud, garantizar la seguridad para todos, pero manteniendo la información al día y imaginando qué es lo que viene. Siempre las crisis son esa oportunidad para el cambio, para la transformación y esta no es la excepción. Adelante, Catalina. Buenos días, Sebastián, y buenos días a todas las personas que están en sintonía a través de Onda UNED. Iniciamos una semana con valentía, con solidaridad, sobre todo con mucha responsabilidad. Esperamos que se encuentren bien y desde Onda UNED les vamos a acompañar, como mencionaba Sebastián, a las 11 de la mañana esta semana. Luego retomamos luego de Semana Santa. Recuerden que pueden mandarnos sus preguntas a través del chat de la página Onda UNED.com. También pueden enviarnos correos a info arroba onda uned punto com o si gustan por WhatsApp al 506 de Costa Rica, 88 27 40 91, 88 27 40 91. Y hoy lunes nos acompaña la señora Lizeth Brenes. Ella es ex vicerectora de investigación de la UNED, pero también es una académica, una consultora, una conferencista internacional en gestión de estrategias, redes, innovación social y Nipine. Tiene amplia experiencia en la gestión de la innovación. Así que en este espacio vamos a conversar sobre su propuesta que ha titulado 5 saltos evolutivos después del COVID-19. Doña Lizeth plantea una frase con la que queremos engancharles. La humanidad deja de vivir la vida lineal y empieza la vida exponencial. Reflexiona cómo el COVID-19, más allá de ser una pandemia, se convierte en una oportunidad en el primer reto planetario de la era exponencial. ¿Qué tipo de decisiones requerimos en este contexto? ¿Qué debemos hacer nosotros de manera singular y colectiva? Doña Lizeth, sin duda, esta es una oportunidad para repensarnos y resignificar lo que hasta ahora entendíamos por éxito, rendimiento, crecimiento, desarrollo y avance. ¿Por qué es importante colocarse desde esta posición de análisis y aprovechar este contexto para el cambio? Bienvenida. Gracias. Gracias, Catalina. Gracias a Sebastián, a Onda UNED y a todas las personas que estén conectadas. Espero que tengan un maravilloso día. Y saludo también a mis compañeras de Omitime, que por estos días hemos estado con full actividad. Empiezo con la pregunta de por qué es importante cambiar el paradigma, la óptica, para vernos. ¿Cuál es la posición de análisis para aprovechar este contexto? Sí, la humanidad completa está en proceso de transición. El proceso de transición entre la vida lineal, muy marcada del siglo pasado, hacia la vida exponencial. Pongámoslo más fácil con esta metáfora. El siglo pasado, ante las grandes decisiones que había que tomar, la brújula del siglo pasado nos marcaba una posibilidad, una dirección. La brújula en la vida exponencial es una brújula que ante las preguntas o posibilidades nos marca varias direcciones. Nos puede marcar cuatro direcciones o muchas direcciones y esas son las rutas de esta época. Pasamos de una vida en la que el guión fue escrito, probablemente por alguien más, por una sociedad que nos planteaba cómo debe ser nuestra vida, a una vida exponencial llena de posibilidades en la que nadie ha escrito el guión por nosotras y nosotros porque simplemente no podría. Y para invitar a la reflexión en estos días, pensemos solo en esta pregunta. ¿En estos días hemos tenido tiempo libre o libertad? ¿Y cómo vemos esa posibilidad de libertades? ¿Cuáles son esos cinco retos o esos cinco saltos evolutivos que usted trae a la reflexión? Sí, la evolución no es un asunto que se da cada tales millones de años. La evolución la vivimos constantemente y lo que ha hecho este reto planetario, el COVID-19, lo que ha hecho es acelerar ese proceso evolutivo de muchas organizaciones, de seres, de grupos y de las primeras cosas que sucede es que acelera el crecimiento de esa conciencia colectiva, de esa nueva conciencia colectiva. Entonces, el primero de esos saltos es apuntar a la luna. Apuntar a la luna tiene dos, digamos que dos formas de verlo. Por un lado, la humanidad intensificará sus esfuerzos espaciales definitivamente durante y después del COVID-19 para crear esas ciudades satelitales o lugares en el espacio donde las personas podrían estar viviendo. Eso por un lado, pero el apuntar a la luna también significa ver mucho más allá de los propósitos o los objetivos que teníamos, repensar lo que hacemos. Ciertamente hay muchas personas perdiendo su trabajo o que lo van a perder o que cambian su trabajo, pero esas van a ser menos que las miles y millones que conservarán su trabajo, pero todas reflexionaremos sobre lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo, cómo lo podríamos mejorar, qué es lo que no estamos haciendo, qué podríamos hacer, etcétera. Entonces, el camino para reinventarse, que es lo que sucede con estos saltos evolutivos, es desaprender constantemente para probar cosas nuevas, para aprender cosas nuevas y para luego mezclarlas con otras. Entonces, apuntar a la luna, elegir la tecnología para covivir, no poner la tecnología en el centro de la vida, sino la vida en el centro y covivir en el centro, que quiere decir compartir con seres vivos y seres digitales con quienes tal vez físicamente no estoy compartiendo, pero escojo las tecnologías, escojo el uso que le doy a las tecnologías, entiendo el aporte que pueden dar y no estoy en función de las tecnologías. La otra, también el otro salto evolutivo es priorizar la empatía y la confianza. Hay estructuras que están perdiendo la confianza de la gente, hay grupos, formas de organizarse que están perdiendo nuestra confianza, pero tenemos que hacer la gran introspección y la gran revisión de si tenemos primero la confianza en nosotras mismas, en las personas, primero, como sucede en el avión cuando falta el oxígeno, primero nos ponemos la mascarilla de oxígeno a nosotras mismas y luego ayudamos a los demás. Entonces vamos a priorizar la empatía y la confianza. ¿En quién confiamos? ¿En qué confiamos? Primero, ver por nuestra propia confianza y bienestar para luego poder contribuir. Y finalmente, dos, que es cultivar la autonomía. Ya para esta época y desde hace rato en nuestras casas podemos estar sembrando, teniendo una huerta, generando energía, generando energía solar, generando diferentes tipos de energías. Ya podemos estar produciendo con impresoras 3D muchas de las cosas. Podemos tener autonomía comunicándonos como ahorita, utilizando tecnologías para trabajar o producir o co-crear de forma remota. Y la última es que estaremos mejor preparados para otro evento planetario. Y esa creo que la voy a explicar más posteriormente, pero básicamente vivíamos en un tipo de contexto. Ahora vivimos en cuatro tipos de contextos al mismo tiempo. Entonces la toma de decisiones en cuatro tipos de contextos al mismo tiempo es diferente. Bien, nos gusta mucho su abordaje, que no deja de problematizar la realidad, ¿verdad? De qué sirve el crecimiento económico si también crece la cantidad de personas sin hogar, desempleadas o con enfermedades mentales que estamos presentando en este momento, sin esperanza, ¿verdad? Un poco como en conmoción por la situación. Pero cuando hablamos de muchos contextos en un contexto o de la visión exponencial, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué sucede cuando estamos ante muchos contextos al mismo tiempo? Usted ponía el ejemplo de, bueno, más bien la dejo explicar, ¿verdad? De los retos de desarrollo de vacunas frente al reto de abastecer alimentos, frente al reto de sostener servicios básicos, frente al reto de preservar la vida. Conversemos. Claro, perfecto. Quiero subrayar lo que decías, que lo ha planteado desde hace mucho tiempo la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinta Arden, es la forma en que medimos el crecimiento, el desarrollo, el bienestar. Debemos repensarla, debemos cambiarla. La medida aspiracional más importante. Entonces, regreso al tema de los contextos. En el siglo pasado, especialmente, vivíamos escenarios o contextos complicados. ¿Qué hacemos ante un contexto complicado? Buscar especialistas, buscar especialistas de diferentes conocimientos y esas personas especialistas pueden resolver un problema que es complicado y que requiere conocimiento. Entonces, nos enfrentábamos a esos contextos. Por ejemplo, si tenemos un virus nuevo, necesitamos una vacuna, necesitamos vivir al, necesitamos mejorar nuestro sistema inmunológico y hay especialistas trabajando en eso. Pero también nos enfrentamos a contextos que son obvios, como que es obvio que necesitamos lavarnos las manos, es obvio que necesitamos la distancia física, es obvio con más en ese conocimiento que hay medidas que debemos tomar. Entonces, tenemos un contexto que es complicado o que es obvio. Bueno, en realidad, con el COVID-19 lo tenemos complicado y lo tenemos obvio también. ¿Y cuál es la relación causa y efecto? Cuando la relación causa y efecto es obvia, como el caso de lavarse las manos, tomamos esa decisión. Cuando la relación causa y efecto no es obvia y se necesitan personas especialistas que la encuentren, estamos en un contexto complicado. Pero también está el contexto complejo. En el contexto complejo, la relación causa y efecto no solo no es obvia ni es complicada, sino que no se puede ver, sino en retrospectiva. O sea, cuando ya pase todo esto, cuando estemos en unos meses, en un tiempo analizando la retrospectiva, vamos a poder encontrar muchas relaciones causa y efecto que en este momento es imposible comprender. Y por lo impredecible que somos los seres humanos, estos contextos se empiezan a mezclar cada vez más y vemos realidades enseñándonos en Italia, realidades diferentes en Suecia, realidades, culturas diferentes en China, en Surcorea o en Costa Rica. Bueno, entonces tenemos tres tipos de contextos. El obvio, razón, causa y efecto muy fácil. El complicado, necesitamos especialistas que encuentran la relación causa y efecto. El complejo, en el que simplemente esa relación causa y efecto requiere verse en retrospectiva. Y el caótico, que también estamos viviendo muchas veces, en muchos momentos, en un contexto caótico. Y en el contexto caótico no importan las causas y efectos. Lo que importa se le llama triage o priorizar. Lo que importa cuando estamos ante un contexto caótico es qué es lo número uno que tengo que hacer ya en este momento, qué es lo número dos, qué es lo número tres. Y como vemos, COVID-19 nos presenta los cuatro contextos al mismo tiempo. Sin duda, es una realidad que hace que nuestra percepción de los contextos esté como a flor de piel, porque igual de problemática es la vida cotidiana, aún no en momentos de crisis, ¿verdad? Siempre hay muchos dilemas que tenemos que enfrentar. Pero, ¿cuál podría ser nuestra contribución personal? Tenemos nosotros muchas personas, estudiantes, que nos están escuchando, que incluso hemos leído sus memes, que dicen, ¿cómo puede ser que me dé más estrés no ir a la universidad que ir a la universidad? O no estar, digamos, en el sistema regular, que este nuevo ambiente o estos nuevos retos que implican cambios de estructura, de personalidad. Lo mismo nuestros funcionarios, pero también el país entero. Ahora, toda la industria, todo el sector empresarial, todo el sistema público, está reinventándose en este momento, como planteaba usted. Pero nosotros, desde nuestros hogares, desde nuestros trabajos, desde nuestras familias, ¿qué podemos hacer para contribuir a una mirada distinta que aproveche esta adversidad como una oportunidad? Sí, esa es una gran pregunta que agradezco mucho. Empecemos por nosotras como personas. Ese es el primer paso. He preparado unas guías del proceso de reinventarse, que es desaprender, probar, aprender, mezclar. Está compuesto por esos cuatro pasos. Son muy importantes los rituales en esta época en la que estamos en cuarentena. Son muy importantes los rituales. ¿Cuál es nuestro ritual de la mañana? Empezamos la mañana con agradecimiento, con un poco de reflexión, intentando recibir un poquito de sol. Escribo lo que pasa durante el día o hago fotos que me ayuden a tener una especie de diario. Hay una serie de rituales que es importante, si no los estamos haciendo normalmente, empezar a probar algunos que nos ayudan a tener un sistema inmunológico mejorado, que mejora por los alimentos, que mejora por el ejercicio. Entonces, nos pueden escribir. Igual me pueden encontrar en Libre04 en Insta y les comparto las guías si tienen interés en esto. Igualmente, el libro y el audiolibro crea una vida extraordinaria. Están disponibles para todas las personas de la UNED. Están disponibles de manera gratuita. Eso también son instrumentos para ayudarnos. Pero la más importante, una vez que hemos encontrado nuestro bienestar, no hay nada más importante que contribuir. Si estamos contribuyendo para que otras personas estén mejor en este momento, en el momento en que damos ese paso y empezamos a ser parte de esta conciencia colectiva y empezamos a darnos cuenta que no hay que esperar para contribuir, podemos contribuir desde ya y desde donde estemos, empiezo a mejorar todo a nuestro alrededor, empieza a mejorar la forma en que nos sentimos, empezamos a mejorar. Porque parte de reinventarnos es con nuestro propósito. Porque realmente hay una frase que ahorita no recuerdo quién la dijo, pero es que el mejor propósito de vida es tener una vida con propósito. Y cuando uno tiene ese propósito de contribuir, no puede aspirar por nada más. Solamente quiero agregar el crédito a los autores Boone y Snowden, que son los autores del modelo de toma de decisiones en tiempos exponenciales. Igualmente puedo compartir más información sobre el libro o estas fuentes que he comentado. Bien, a partir de lo que usted está proponiendo, yo sugiero que cada uno y cada una de nosotros piense qué cosas nuevas ha aprendido o cuáles nuevas habilidades o inventivas o gratitudes le han surgido a partir de estar en cuarentena, a partir de vivir en Costa Rica. Leí al otro día un artículo relacionado con la necesidad de verbalizar el afecto. Si no nos podemos abrazar, si no nos podemos besar, ¿verdad? ¿Cómo podemos demostrar el afecto con quienes están cerca y quienes tal vez no están tan cerca, ¿verdad? En una cultura donde muchos hablaban, por ejemplo, de por qué en China fue más fácil contener, independientemente de las medidas, digamos, estatales de represión, ¿verdad? Pero también por un asunto cultural, las personas en Italia son mucho más afectuosas, mucho más, ¿verdad?, colectivas, de verse, de familiar, digamos, de manera presencial que en Asia, por ejemplo. Entonces, nuestro reto acá, cómo expresamos el afecto, cómo demostramos a través de la generosidad, de la paciencia, ¿verdad?, de la solidaridad y la gratitud de reconocernos en un país privilegiado. Aun siendo un país en Centroamérica, hemos tenido una respuesta de un sistema solidario de salud muy efectiva, ¿verdad?, con muchas estrategias de comunicación que han llegado al corazón de la ciudadanía. Es impresionante y esto habría que investigarlo mucho, ¿verdad? Cómo ha sido la respuesta desde la comunicación del Ministerio de Salud, teniendo conferencias de prensa todos los días, ¿verdad?, de lunes a viernes y el fin de semana que acaba de pasar también, sábado y domingo, precisamente porque el fin de semana anterior tal vez no la mayoría de la gente acató al llamado de quedarse en casa. Pero tal vez conversemos de esto, de nuevos aprendizajes. Usted tiene mucho contacto con empresas pequeñas que están haciendo las cosas diferente en este contexto. ¿Qué podríamos traer acá? Porque esto también es un ejercicio de compartir lo que se nos ocurre a gente que empezó a sembrar, por ejemplo, en su pequeño jardín, un culantro, que va a lograr ver al finalizar la cuarentena, por ejemplo. Pero, bueno, quisiera también escuchar lo que usted ha encontrado en estos días. Sí, OMI PYME y el MAKE, la UNED y el MAKE, se unieron para hacer una campaña que tenemos en marcha. Es una campaña que tiene como título, que lo propuso Kirby, que es Seguimos, Paramos o Nos Reinventamos. Entonces, la campaña tiene tres componentes y tal vez el más valioso, más importante, es que le damos el micrófono y la vitrina a las personas empresarias. Y estas personas están haciendo los videos desde sus lugares de empresa, desde sus casas, desde donde están. Todo lo hemos hecho de forma remota y cuentan cuáles son esas estrategias que están usando. Por ejemplo, Good Food, que ya es una empresa innovadora. O sea, ofrecen tres comidas al día saludables que ya llegan a tu casa, hacen todo de manera digital. Pero, ¿qué cambió con COVID? Cambiaron todos los protocolos de cocina, de entrega de la cocina a quienes empacan y de quienes empacan a la persona que lo lleva y de la persona que lo lleva al cliente. Y lo más importante es empezaron a divulgar esos cambios en los protocolos que tuvieron. Entonces, cada una de esas pequeñas empresas, la otra en Ceraditica, Ligia Álvarez, la otra en Chilera, la otra muy interesante es un juego para promover la empatía que es Vaso Lleno, Crismar, y ella empezó a jugar el juego con Party Time o a usar las tecnologías o las plataformas como Zoom, como Party Time, para jugarlo y para ayudar a las personas a manejar el estrés en esta época. Entonces, le dimos el micrófono y la vitrina y la pantalla a las personas empresarias. Y también estamos mediando, preparando post de cada una de las leyes, decretos y acuerdos que hay que afectan a las MIPIME o las beneficien. Y también estamos convirtiendo en capsulitas pequeñas los consejos para que se reinventen y ofrezcan nuevos servicios o nuevas formas o nuevos procesos o lleguen a clientes a los que no llegaban, etc. Esa es la campaña. De hecho, hoy, gracias a nuestra oficina de mercadeo, el PEM, hemos estado en colaboración interna y externa. Hoy va a estar empezándose a pautar, también de manera digital, y todo lo hemos coordinado de forma remota. Incluso nuestro rector hizo un video de forma remota, la ministra hizo un video de forma remota, nos lo hicieron llegar, se pondrá en la pauta. O sea, es una co-creación remota y de contribución y colaboración, y no es ni la universidad ni el ministerio quien protagoniza, sino las personas empresarias. Y cuando les invitamos a compartir lo que están haciendo para beneficiar a otras personas, se involucran completamente. Volvemos a ustedes y a plantearles este reto de qué van a hacer, cómo van a organizar a su comunidad, por ejemplo, o cómo van a apoyar a las personas que requieren apoyo, personas adultas mayores o personas que están más en riesgo alrededor de sus comunidades. Y qué van a hacer para reinventarse como trabajadores y trabajadoras. Esto también ha sido un grandísimo reto para nosotros en la UNED, porque decidimos absolutamente seguir con todas las actividades académicas, incluso las actividades de extensión, las actividades de difusión de contenidos pertinentes, ¿verdad? Así como todas las plataformas que estamos poniéndole al Ministerio de Educación Pública y a otras instancias que estamos asesorando. Ha sido también maravilloso, por ejemplo, poder utilizar plataformas como Teams o Zoom o el Skype empresarial, que nosotros usamos de manera cotidiana, pero también para apoyar a grupos de estudiantes y grupos de personas que en este momento requieren seguir viviendo en comunidad, como mencionaba usted, colocando la tecnología en el centro de nuestras actividades más primarias, ¿verdad? Hemos visto muchísima gente que celebra el cumpleaños por Zoom o que se reúne con su familia, ¿verdad? En diferentes lugares del país y que se está apoyando. Así que muchísimas gracias, doña Lisset. Vamos a seguir entrevistando también algunas de estas iniciativas que usted mencionó. Después del 13 de abril, esta semana estamos ya bien cargados de programación. Mañana vamos a tener una entrevista con don Amílcar Castaneda y con personas indígenas, representantes de distintas comunidades indígenas en nuestro país, un poco para también conocer cuál es la visión y la cosmovisión sobre buen vivir, relación con la naturaleza y también la necesidad de productos específicos para poder llegarles a poblaciones que son bilingües o que, digamos, el español no es como su lengua más cercana. Así que les invitamos mañana a las 11 y le agradecemos muchísimo a doña Lisset y a Sebastián Fournier, que también de manera remota nos apoyó en la transmisión. Así que nos escuchamos mañana nuevamente. Y gracias por compartir otra perspectiva, por ver el mundo desde otra óptica, porque realmente es necesaria esta nueva posición frente a toda la adversidad, pero a toda la oportunidad que se nos acerca. Y bueno, necesitamos a que se sigan cuidando muchísimo y a que sigamos haciendo diferencia en Costa Rica. Gracias. Gracias, Catalina. También muchas gracias a doña Lisset Brenes. Y terminamos así, entonces, esta transmisión de hoy de OndaUned.com. Saludos acá desde el Control Master. Y nos sintonizamos mañana a las 11 de la mañana. Y pues continuamos con más también de lunes a viernes a las 9 de la noche a través de Costa Rica Radio. Siguen nuestros programas de OndaUned al aire. Y además les recordamos los dos bloques que la UNED está produciendo a las 10 de la mañana y 3 de la tarde en Sinar Costa Rica Televisión. También apoyando al Ministerio de Educación Pública. El de la tarde también producido por OndaUned en conjunto con el Ministerio de Educación Pública. Así que seguimos con todo, produciendo, acompañándote en estos momentos de cambio. Y te invitamos a repensarte, a transformarte y a encontrar un nuevo camino que en toda gran crisis siempre surgen enormes oportunidades. Así que, chao, muchas gracias. Y terminamos así esta transmisión. Gracias.